Una nueva oferta institucional para definir situación militar se realizará el próximo lunes 17 de junio en Barranca Bermeja. Esta jornada estará especialmente dirigida a población juvenil perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, comunidad afro, víctimas del conflicto armado y población con discapacidad. Desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social y en articulación con el CRAF, el Ejército y la Policía, vamos a brindar una oferta para todos los jóvenes del distrito de Barranca Bermeja. Es una invitación especial también para las personas víctimas del conflicto, los jóvenes con discapacidad, los jóvenes de la comunidad LGTBIQ+, para que se acerquen a las instalaciones del CRAF este lunes 17 de junio en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, donde estaremos brindándoles un acompañamiento a esas personas que aún no han definido su situación militar. Ejército y Policía Nacional estarán presentes en la jornada en donde socializarán los beneficios y los trámites para que de forma rápida, fácil y sin intermediarios puedan acceder a este esencial documento. Todo con el fin de brindarles herramientas, aclarar dudas y poder ayudarles en todo este proceso. Entonces la invitación es para todos los jóvenes del distrito a que se acerquen y asistan a la oferta que tenemos hoy desde nuestra Secretaría. La Secretaría del Adulto Mayor Juventud e Inclusión Social y el Centro Regional de Atención a Víctimas realizarán esta actividad desde las 8 hasta las 11 de la mañana en el Auditorio del CRAF, contiguo al sector de obras públicas, para que jóvenes puedan acceder a su libreta militar, documento que es deporte obligatorio una vez se cumple la mayoría de edad en Colombia. La Secretaría de Atención a Víctimas